Bueno, amigos, la día es dura, ¿eh? Y mañana es sábado. Sí, y pa' colmo hay que estudiar, po'. Oye, pero no más papas fritas frías, porfa. ¡Ey! ¡Ey! Si preparamos algo rico para estudiar. ¡Ya! Pero en la casa el feño, ¿eh? Ya, bueno. ¿Cómo? ¿Otra vez? Anda, feño, di que sí. Bueno, ya, vamos. ¿Y dónde está el secreto? Bueno, el secreto está en la cocina. Cocinas Cimet-Sintelen. Cocinas Cimet-Sintelen.